Después vimos que podríamos entrar para una grabadora. Aconteció un contacto con la Sony BMG. Me ayudó a desenvolver más el nombre de Vito de León. Quero dividir contigo, não vai ser fácil esquecer Sinto falta de você e a palavra que me cura Ninguém vai dizer Amor, cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo, não vai ser fácil esquecer Talvez hoje somos diferentes, o tempo ha seguido de frente Pero esse sonho de ayer sigue em mim Eu sigo estranhando-te, tu serás enfim a cura, isso não sei Cada coisa que eu consigo, eu quero dividir contigo Para que eu possa crescer Eu sigo estranhando-te, tu serás enfim a cura, isso não sei Cada coisa que eu consigo, eu quero dividir contigo Para que eu possa crescer Para que eu possa crescer Para que eu possa crescer Que eu possa crescer E você será a minha vida Isso não sei, isso não sei Então, estamos em uma turnê por a região norte de nosso país pela primeira vez. É uma região muito isolada, chegar e ver tantas pessoas cantando com nossas canções, é muito emocionante É uma prova viva de que a música não encontra limites Somos muito privilegiados por nossa música ter chegado aqui Uma vida para encontrar a saída Os lembranços disparam ao coração Manaus, capital do color verde do mundo Capricho de Deus É algo surreal e emocionante Agora estamos em estado de Amazonas, em meio da selva Cosa que até hoje eu só vi em livros Em primeiro momento, nosso concerto não seria aqui Em um lugar mais chico, por não ser tão conhecido aqui em Manaus Mas os títulos eram vendidos, vendidos, vendidos Passaram para Sambódromo E no Brasil, assim como o autódromo é para coches Sambódromo é para sambistas Tac, taca, taca, taca... Malaus Somos o de este público sería un grande éxito, una noche increíble, un éxito raro. Es una región de poca aceptación de otros estilos, entonces es una prueba de que nuestro estilo es bien universal. El público, nosotros, todo es una conexión muy fuerte, difícil de cerrar. No va a cerrar. Nunca más. Yo voy a dormir muy bien. ¡Alex! Yo tuve un sueño con pato asado. Sí, ahora está acá, no puede salir. Pato asado con arroz, sí, muy dorado. Yo tengo que comer un pato. Hay que buscar una energía extra en algún lugar. El pueblo de hoy necesita nuestra energía máxima. Estás cansado, muy cansado, y una energía llega y entra en su cuerpo. Algo acontece. Un, dos, tres, cuatro. Hoy vamos a arrasar. Mi mujer. Cuando canto, pienso en ella. Pienso que estoy con ella. Techo los ojos y me siento perto de ella. Pienso. Nosotros. Hemos un sueño con pato. Son. Ciertos. Ciertos. Pienso. Pienso. Es una prueba, tusin. Un sueño con pato. Son. Rápido. Techo. Tenemos una prueba, tu土za. Es difícil, porque es una cosa muy grande, muy grandiosa. Cuando nos reuníamos en el quintal de mi casa para montar una batería improvisada con los cachotes y las cosas, no pasaba por la cabeza de ninguén que esto iba a acontecer, que podríamos alcanzar el mundo con nuestras canciones. Frente a frente, nuestros labios no resisten, nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Siempre mucho amor. Estábamos felices tanto como hoy, no menos, porque hacíamos lo que más gustábamos, así como hoy. Se ha vivido un sentimiento tan profundo. Las personas dicen que hoy somos, y ayer no ayer. Éramos porque hacíamos cosas que amamos como hoy. No hay diferencia. Pero nada es normal. Fama, plata, todo es muy pasajero y muy superficial. Cuanto más personas proban su trabajo espiritual a través de la música, más sentido tiene mi vida. No estoy para recibir, estoy para dar, siempre dar energía, dar música. ¿Qué diría a tu abuelo? No me preguntes esto. No puede hacer esto. No puedo mucho pensar esto. Mi abuelo diría algo con sus ojos, como siempre. No mucho con palabras. Sus ojos estarían sonriendo y llorando. Yo no quiero decepcionar a estos ojos. Gracias.